Oración a San Judas Tadeo Para necesidades muy desesperadas Glorioso y afable San Judas Tadeo, invicto campeón de la fe, Tú que por la virtud del Espíritu Santo obraste tantos y tan grandes milagros, y eres reconocido universalmente como gran patrono de los necesitados y poderoso, y generoso auxiliador en los casos difíciles y desesperados. Te venero con afecto de Hijo y acudo ante Ti, suplicando Tu vida. Admirable San Judas, Santo de buen corazón, por los sublimes privilegios y dones con que fuiste adornado durante Tu vida, en particular por ser de la familia humana de Jesús y por haberte llamado Él para ser Su apóstol. Por la gloria que ahora disfrutas en el cielo, por el alto trono de gloria que mereciste, por Tu efectivo apostolado y doloroso martirio. Obtenme del dador de todo bien los favores que ahora desesperadamente necesito. En Ti dejo lo que me preocupa y que no me deja tener la tranquilidad que ansío. En Tus manos deposito este favor para que se lo haga llegar al Señor, y me obtengas lo que con fe y esperanza pido. Haz ahora Tus peticiones, por difíciles que sean, pues este prodigioso santo siempre ayuda. Continuamos. Oh gran Consolador de los atribulados, pide por mis agobios, mis penas y dificultades. Consígueme el Altísimo lo que con fe solicito, y haz que guarde yo en mi corazón las enseñanzas divinas que nos has transmitido. Haz que me mantenga en el amor de Dios, y espere en la misericordia de Jesucristo, que nos llevará a la vida eterna. Y que procure por todos los medios ayudar a quienes tengan necesidades y lo precisen. Lava mis angustias y dolores, santo mío. Permite que renazcan la paz y la alegría en mi vida, y sentimientos en mi hogar y familia. Y le pido a Dios con esta oración y a ti, mi santo Mediador, en quien tengo puesta mi confianza, que me prestéis vuestra poderosa asistencia, para que desaparezca para siempre mi aflicción. Bendito sea el Sagrado Corazón de María. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea San Judas Tadeo por todo el mundo y por toda la eternidad. Que yo alabe la gloria y majestad, el dominio y el gran poder de Aquel que puede preservar de todo pecado. Que puede hacer que nuestras vidas estén inclinadas a hacer el bien, a darle todo el amor y fidelidad de vidas para que así pueda presentarme, sin mancha, a nuestro divino Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Amén. A continuación rezamos con fervor el credo, tres Padres Nuestros, tres Avemarías y tres Glorias. La oración, junto a los rezos, se hacen por tres días seguidos. San Judas Tadeo es clamado mundialmente por conceder peticiones muy difíciles, incluso cuando se ha perdido toda la esperanza. Confía en Él, reza con mucha devoción y haz la oración sin presas. Redica tu tiempo y verás en breve los buenos resultados que se obtienen. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga. Gracias, gracias. Gracias.